Hoy estamos con otra actividad, que es que estamos empezando con Feria Educativa, donde quienes han participado, dos unidades educativas, quienes están, nuestros participantes de nuestras unidades educativas, que todos los profesores han coadyuvado estos procesos a las personas que se han inscrito. Ahora la educación cambió, con la ley 070, no solamente ya la educación se enmarca en lo que es la educación humanística, también ya al mismo tiempo la educación es tanto humanística y tanto técnica. Entonces nosotros en los programas post-alfabetización habíamos ofrecido algunas lanas, por ejemplo, para tejer, entonces también algunas telas que ofrecemos la materia prima, para que ellos ya empiecen de eso, de manera también relacionada con las actividades curriculares.